Listo José, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la escuela, vamos a hacer algunas precisiones previas, aparte de las limitaciones que nos impone la pandemia, que nos impone el sistema escolarizado, porque de eso ya se ha conversado mucho. Y yo quiero mostrar que siempre hay brechas. Por lo tanto, vamos a hablar de posibilidades. ¿Qué es lo que es posible que nosotros podamos hacer? Con todas las limitaciones que tenemos y también con todas las fortalezas que siempre nos acompañan. Por lo tanto, vamos a estar hablando de bifurcaciones, de inflexiones, del momento en que uno se encuentra frente a tener que elegir entre A o B. Va por este camino o va por el otro. Y eso acompaña siempre, desde la más temprana infancia, estamos permanentemente eligiendo. Y yo creo que de eso se trata el educar. Simplemente ayudar a que esas cualidades innatas del ser humano se desplieguen lo mejor posible. Estamos dotados para ello. Procesamos cantidades millonarias de información cada minuto. Por lo tanto, es inconcebible que nos vaya mal en la escuela. Al escolarizar y no al educar, lo que vamos haciendo nosotros es frenando la capacidad innata de aprender. ¿Por qué? Le imponemos algunos criterios. Y uno de los más conocidos es el orden. La escuela tiende a ser ordenada. Se exige. Y hoy día vemos situaciones catastróficas, ¿no? A profesoras y profesores que le están exigiendo el cumplimiento formal de situaciones que se hacían antiguamente dentro del aula. Que tampoco servían. Pero que hoy día se tratan de replicar. Entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer en contexto de pandemia? En el contexto de que estamos viviendo todos nosotros. Creo yo que lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Es simplemente potenciar la propensión a aprender y a enseñar. que tenemos los seres humanos. Propendemos a aprender. No es un mérito de nosotros aprender. Más todavía. No podemos dejar de aprender. Lo terrible del caso es que como no podemos impedir el aprendizaje, muy pronto, a veces en la casa, pero casi de seguro en la escuela, la mayoría de nosotros hemos aprendido que no podemos aprender. Podemos decir ciertos temas, ciertas áreas. Yo soy malo para las matemáticas, a mí no me gusta la música, la música no me entra, o que la filosofía no la comprendo. Podemos dar muchas razones. Pero en el fondo, todos nosotros sabemos que lo que aprendimos en la escuela es lo mínimo y lo conocemos en general de manera superficial. Y también propendemos a enseñar. Esta fue una idea que un día conversando con Alberto Moreno, que está aquí en la oficina, hablando de estos temas, dijimos, bueno, y si propendemos a aprender y aprender forma parte, ¿no es cierto?, de una dinámica que incluye el enseñar. Tendremos una propensión a enseñar y en eso estamos hace varios años dándole vuelta a la concepción de si es posible que nosotros propendamos naturalmente a enseñar. La observación a niñas y niños pequeños nos muestra que sí, los chicos y chicas se enseñan mutuamente entre ellos. Hay también algunas afirmaciones sobre la escuela. Y lo que afirmo categóricamente es que la crisis de la escuela no es por la pandemia. Es una crisis epistemológica, es paradigmática. La escuela está mal concebida. ¿Por qué? Porque ubica a los aprendientes en un contexto formal que no les permite expresarse. recordemos la experiencia de tener sentados a los niños por horas. Y hoy día esto se vuelve más dramático todavía porque hasta en la casa los tienen sentados frente al computador. Y en general el profesorado no sabe qué hacer más que repetir lo mismo que hacía en la escuela. Dicho sea de paso, que tampoco hacía muy bien. Porque si lo hubiéramos hecho bien no tendríamos los malos resultados escolares. los resultados escolares son de mediocres para abajo. Y las pocas excepciones de los que le va bien le va bien escolarmente. En general saben muy bien algunas disciplinas se preparan para ello pero en general no decimos que son las personas que comprenden el mundo en el cual se encuentran. Entonces tenemos un entrampamiento epistemológico. Estamos entrampados, estamos encerrados en una olla de gatos de la cual no sabemos salir. Y no lo entienden los ministros de educación y no lo entienden muchos de sus asesores y muchos profesores que forman profesores tampoco lo entienden. Y forman profesores para que vayan a la escuela a repetir lo que sabemos que no resulta. La pandemia ¿ya? Y todos lo sabemos nosotros agrava estas circunstancias pero no las está creando. Las está agravando. Y esto yo creo que es un punto muy importante que le demos vuelta porque no es por culpa de la pandemia que nuestros escolares nos están aprendiendo. Es por razones de una mala organización de lo que son los procesos educativos. Es verdad que la pandemia está colaborando y colaborando mucho pero el problema no parte hoy en día. No partió a mediados de marzo. Viene desde siempre. Si no, veamos cómo tenemos estudiantes universitarios que no leen comprensivamente después de haber estado 12 años leyendo todos los días desde que aprendieron a leer y después de tantos años pues no saben leer comprensivamente. ¿Qué ha hecho la pandemia? Sí, claro, ha roto el orden escolar escéptico. En la escuela se suponía que porque estaba bien hecha la planificación el profesor iba a enseñar bien y los estudiantes también iban a aprender. Y de hecho se ha usado mucho la expresión frecuente de que esto es un proceso de enseñanza guión aprendizaje. Como que bastás enseñar bien para que el otro aprenda. Desafortunadamente no es así. Y fíjense que eran parte del perfeccionamiento del CPIP, auto-perfeccionamiento de las universidades, capacitaciones diversas, la pasantía al extranjero, están más centradas en la enseñanza que en el aprendizaje. Y creo que nos interesa a nosotros que el estudiante aprenda y en esto tenemos un compromiso ético los profesores. la escuela en su organización tiende a dicotomizar y no nos damos cuenta que el proceso de aprendizaje por ser proceso es dinámico. Es un flujo en que no sabemos nunca definir la frontera si está aquí o está allá. Podemos definir algunas arbitrariamente para saber que sí yo he avanzado algo pero eso no significa que el aprendizaje siempre sea un aprendizaje lineal sino que tiene progreso y tiene retrocesos. Yo comprendo y en un momento determinado la comprensión se encuentra ante una bifurcación se genera un nuevo nivel de complejidad y está todo confundido. Y lo que yo sabía ayer ahora ya no lo sé. Pero en la escuela también en la universidad eso se castiga y se castiga porque siempre se busca que uno dé la respuesta previamente determinada. Entonces dicotomizamos ¿usted sabe o no sabe? Y uno en la universidad se encuentra con preguntas ridículas de estudiantes que dicen profe y el 3,95 sube a 4 no sube o el 3, etc. Están jugando por centésimas y uno dice por ahí lo llevaba separado y no podemos entender las paradojas que esto nos va metiendo. Por ejemplo, que nosotros comprendemos y en la medida que comprendemos nos confundimos. Por eso las personas que más saben en general no son categóricas en su respuesta. Porque dicen bueno, sí, bajo esta circunstancia podría ser tal cosa, pero si le modificamos este detallito vas a hacer otra. En cambio, el que menos sabe tiende normalmente a ser muy arrogante. Y aquí tenemos experiencia a veces hasta con doctores que se vuelven arrogantes porque tienen el grado doctor y se les olvida ¿no es verdad? Que justamente su condición doctoral tendría que hacerles más sensibles a la búsqueda de lo nuevo. Cuando escolarizamos, fíjense ¿qué hacemos habitualmente? Autojustificamos el fracaso escolar y lamentablemente uno escucha a muchos profesores quejarse del tipo de alumno que tienen afirmando que si yo enseñara en tal escuela vieron ustedes lo bien que lo haría pero estos son sus estudiantes y para eso usted es profesional entonces usted tiene que sacarlo adelante. Es verdad que no todos pueden sacarle el mismo rendimiento totalmente de acuerdo pero de verdad también es que ninguno tendría que fracasar con usted. Cuando me refiero a esto me refiero al proceso a lo largo del tiempo pero como en la escuela ordenamos el tiempo linealmente un profesor termina su tarea en el primer año y después en el segundo del segundo le echa la culpa al primero y así nos vamos sin lograr conseguir que los chicos realmente aprendan y mucho de lo que pasa en la escuela es un intento de cambios para no cambiar nada. Las reformas vivimos con reformas permanentemente hay muchas reformas que terminan mareando el profesor al final no sabe el profesor que y hoy día el ministerio ha dado paso los ministerios de educación han dado paso interesante para intentar simplificar el trabajo del profesor pero está tan metida la idea de la enseñanza de contenidos es decir de verdades de respuestas que hay una resistencia a entender que no se trata de enseñar contenidos sino de lo que se trata es relacionar datos convertirlos en información y procesar aquello estamos centrados entonces en respuestas pero no en procesos el problema del proceso es que puede lanzarse hace contextos insospechados para todo el mundo que pueden ser insospechados para el mismo educador por lo tanto se va a encontrar con situaciones en las cuales él no sabe qué responder ante una pregunta del alumno yo he hecho investigación etnográfica por años y años y años he visto mentir flagrantemente a profesores en escuelas y en la universidad para defender una afirmación que estaba diciendo y por eso muchos hoy día no quieren que los estudiantes accedan en clase a internet porque la chica le muestra que según fulano de tal lo que usted está diciendo no corresponde y se provoca una tensión muy grande en la escuela tememos rechazamos la ignorancia y la ignorancia es constitutiva y condición indispensable del saber y no solamente porque Sócrates dijo sólo sé que nada sé sino porque cuando usted sabe se abren ventanas infinitas de nuevas indagaciones recuerdo hace unos años atrás cuando se descubrió se comprobó la existencia del bosón de Gis a muchos físicos le preguntaban ¿y ahora qué? ¿ya terminó? no dice ahora empezamos de nuevo llegamos a una meta sí la reconocemos pero ahora viene toda una indagación impresionante por delante ¿qué hacemos en la escuela? forzamos que el alumno repita afirmaciones que no entiende miremoslo en nuestra vida personal cuántos conocimientos tenemos que no somos capaces de explicar simplemente tenemos el dato claro como es correcto no funciona pero no entendemos y por eso tenemos hoy en día dificultades por ejemplo para que muchísima gente haga caso de las recomendaciones para cuidarnos frente a la infección del coronavirus me gusta usar la imagen de que si nos infectara el coronavirus a través de un mosquito posiblemente nadie saldría a la calle por temor a que el mosquito nos pique ¿por qué? porque lo vemos pero como el virus es tan pequeñito tan requete chico que decimos bueno ¿cómo va a estar allí? el problema entonces serio con la escuela es la escolarización es decir que es la repetición de respuestas huimos de las preguntas o aceptamos preguntas ingenuas ¿cuál es la pregunta ingenua? aquella cuya respuesta yo sé y en la escuela muchas pruebas muchas evaluaciones están centradas en la respuesta establecida yo me acuerdo yo estudié filosofía en la Universidad Católica del Paraíso soy profe de filosofía pues me aprendí frases de memoria en griego y las citaba en las pruebas cuando me di cuenta que el profesorado picaba guía decíamos como en ese tiempo nosotros bastaba que yo le pusiera eso para que pensara que yo sabía más filosofía de lo que estaba realmente comprendiendo era un engaño ¿qué pasa si educamos? cuando educamos y en esto hago una aclaración educa todo el mundo no solamente los profesores y otra precisión los profesores no somos necesarios somos convenientes pero no somos necesarios y hoy día la tecnología en su desarrollo nos va marginando cada vez más y no me extrañaría que este rechazo que muchos tienen porque hoy día las clases son virtuales es por darnos cuenta que muchas cosas que nosotros hacemos mañana nos va a reemplazar la máquina hoy día cualquiera de nosotros busca un tutorial para aprender a hacer ciertas tareas que cada día van a ser más complejas pero ¿qué no va a ser fácil en que nos pueda reemplazar un algoritmo? ¿quién sabe si en algunos algunas décadas o siglos más adelante pero por lo pronto no es probable que nos reemplace en abrirnos a conjeturar ¿qué es lo que hacen las guaguas? las guaguas están levantando conjeturas permanentemente no las verbalizan pero si usted las observa se da cuenta que las está haciendo porque está calculando en qué momento puede caerse e intenta y se mueve y se pierde el equilibrio y se vuelve a estabilizar y vuelve a probar el proceso educativo es un proceso que presiona innatamente para buscar y cuando busca al sujeto relaciona lo que encontró con lo de antes o con lo que pensaba que iba a encontrar y formula ¿qué formula? una relación que yo le he llamado una relación posible que cuando la formulé me costó aceptarla pero no pude decirlo de otra manera me tomó mucho tiempo darme cuenta que era muy acertada porque es una relación posible esto significa que es una relación cualquiera cualquier relación y las relaciones pueden ser infinitas pero a este nivel de búsqueda no son ni verdadera ni falsa simplemente el tipo hace la relación una vez hecha la relación con la ayuda de amigos de amigas con la ayuda de su educador que puede ser su madre puede ser su abuela puede ser alguien de la calle le abre una perspectiva le entrega una información y con esa información más otra él comienza a ponderar cuántas chances de ocurrir tiene aquello que él ha pensado entonces pasamos de la creación de una relación inicialmente posible a lo que es una relación probable y ahora sí que importa que esa relación sea verdadera o sea falsa la verdad y la falsedad en este plano nunca es absoluta por eso la chance de ocurrir es verosimilmente verdadera nosotros tienen mucha probabilidad de ser verdadera ese es el proceso educativo llevar a los estudiantes de aquí hasta allá y no darle la respuesta hecha que vendemos no entra por aquí no sale por la otra aleja y ahora en ese proceso yo me informo más todavía y busco antecedentes científicos busco también desarrollos tecnológicos que me permitan hacerlo si no hubiera microscopio electrónico no hubiera avanzado la investigación en biología se hubiera quedado trancada entonces depende de un artilugio no cierto tecnológico extraordinario y si no existiese la resonancia magnética si no existiese si no existiese etcétera y ese sí no nos muestra otra característica de los procesos educativos que son todos dependientes de las condiciones que se den porque son van conformando sistemas complejos que dependen del punto de partida hacia donde yo estoy mirando y como junto como armo como entrelazo si educamos ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? es permitirle a la persona arriesgarse pero yo no lo puedo castigar si en en esa aventura yerra y cuántas veces en las universidades al evaluar se castiga al que se equivocó y al que se equivoca en el momento en que se equivoca recién puede darse cuenta que está equivocado pero antes no porque está razonando de acuerdo a ciertos criterios ah lo usó mal por supuesto pero cuando lo estaba usando no sabía que lo estaba usando mal educar entonces es arriesgarnos es meternos en el proceso que germine algo y quiero germinar no sabemos pues porque esta semilla que yo vi no la conocía la planté después que la planto me doy cuenta lo que creció por eso tenemos que dejar que el profesorado descubra las cualidades que tiene cada niño por donde es que va para permitirle que florezca y lo mismo tenemos que hacer en la universidad recuerdo con mucho gusto el programa PRIMA que coordinamos por años en la universidad trabajando con profesores a los que les preguntábamos cuál era su fortaleza como profesor qué es lo que hacía bien y les invitábamos entonces a mejorar aquello no nos importaba ni nos preocupó corregir lo que hacían mal y que varias cosas le hacían mal claro como todos nosotros pero nunca pusimos el énfasis ahí y los resultados fueron extraordinarios mejoraron muchísimo y un dato triste a muchos de ellos los echaron del trabajo porque en muchos lugares sus colegas no quieren compañeros buenos competentes es triste es triste pero eso tiene que ver con la cultura escolar en el proceso educativo que vamos haciendo simplificar pues eso es lo que tiene que hacer un educador que lo que hace cualquier mamá cuando demuestra al niño algo lo simplifica para que el niño se meta buceando en la complejidad que tiene y se vaya dando cuenta él descubra que ahora casi todos los objetos de la casa están helados la respuesta es porque hace frío claro que sí es correcto pero están helados porque hace frío sí pero ¿por qué hace frío? esa es la otra pregunta ah porque estamos en otoño pero viene la otra pregunta pero ¿por qué estamos en otoño? ah es que pasamos del verano al otoño porque va a llegar el invierno bueno ¿y por qué esa secuencia? ah es que nosotros estamos en el hemisferio sur y ahí vamos viendo que prontito muy luego la persona se encuentra sin respuesta para explicarle al niño educar es abrirse entonces ¿a qué? al descubrimiento ¿y cómo descubro yo? observando pero observo ¿para qué? para dar cuenta de lo que observo y entonces observo y la leteo de las aves y comparo un gorrión con un picaflor y yo digo ¿por qué uno letea mucho y el otro letea menos? ah es que una es picaflor y el otro es gorrión pero esa no es respuesta ah mírelo en el cuaderno busque un video en internet esa no es respuesta yo prefiero decirle al niño ¿por qué crees tú? ¿y cómo serán las alas del picaflor para que se puedan mover tan rapidito? ¿cómo serán sus músculos? al que no tengo idea imagínalo ¿cómo será el músculo que mueve? y esa misma pregunta podemos llevarla hasta el postdoctorado en otro nivel de complejidad obviamente obviamente ¿qué hacer entonces en este proceso? buscar regularidades primero que nada indicios ¿puedo darme cuenta de indicios del calor? ¿puedo darme cuenta de cuál es el indicio de que empieza a oscurecer? ¿puedo darme cuenta que estamos en un proceso de cambio social? ¿cuál es el indicio? ¿cuál sería? según el tema que estemos estudiando son las preguntas que yo voy a estar formulando por supuesto pero lo importante de esto es que ese preguntar es el mismo en cualquier disciplina porque porque no está apuntando al contenido específico está apuntando a lo que constituye ese devenir por eso colega hoy día los grandes descubrimientos lo están haciendo equipos inicialmente multidisciplinarios y hoy día son transdisciplinarios y hoy día los científicos saben que saben mucho 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 de algo pequeñito pero no saben cómo entrelazarse con el resto entonces tenemos un tránsito entre lo multi y lo trans que se está conformando y hoy día se da cuenta esta persona que hemos generado léxicos tan propios de una disciplina que no es posible conversar con el compañero de al lado escuchamos todos los días en la televisión y en la radio como muchos médicos que no son infectólogos están tomando cursos rapiditos para poder intervenir si no nos sirve ¿en qué tenemos que apoyarnos entonces? creo yo en lo que es común ¿y qué es lo común? no está en la especificidad propia de la geología comparada ¿no es cierto? con la filosofía sino creo yo apoyándonos en aquello que nos permite recibir información recibo información escucho veo vuelo toco me muevo porque tengo cuerpo estoy encarnado en este cuerpo proceso información la recibí la proceso la dijeron ¿y cómo dijeron esa información? ¿cómo diferencio lo que es irrelevante de lo es relevante? hoy en día ¿qué es lo grave socialmente hablando de la pandemia? que no nos dejen salir que tengamos que usar mascarilla que nos damos cuenta que hemos vivido a lo mejor incomunicados de antemano que es como diferencio como distingo como como nombre y aquí una tarea fundamental colega de todos es regalarle vocabulario a las niñas y a los niños y a nuestros estudiantes pero un vocabulario que le vuelva a ser significativo y no un vocabulario que use repitiéndolo como un papagayo pero sin entenderlo porque sin vocabulario la probabilidad de generar privación cultural es altísima es altísima porque sin palabras yo no puedo entender discursos complejos que es lo que entiendo entiendo que el tema es complejo pero hasta ahí no más pues porque no puedo sin palabras percibir las sutilezas que hacen que algo sea distinto de otro ¿no? sin palabras neblina y niebla pues es lo mismo con vocabulario neblina y niebla es diferente recuerdo una oportunidad en televisión nacional están dando cuenta del tiempo y la locutora le dice al hombre ¿pero es neblina o niebla? y él le dice espera un poquito miró hacia la calle para irse donde estaba entonces le dice a la mujer que está mostrando los postes ¿cuántos postes ves? seis le dice ella ah entonces es niebla no es neblina es una definición podemos discutir la definición pero permite ser preciso y ojalá exacto por mucho tiempo bueno no tanto tiempo pero varios años trabajamos con las chicas de educación parvularia desarrollando las operaciones mentales todos los profesores nos poníamos de acuerdo para enseñar cada uno a su pinta enseñar el contenido que tenía que enseñar pero todos los trabajos que le fuimos pidiendo partieron primero por describir lo que fuera tenían que describir y que es necesario para describir y le fuimos explicando y todos le pedimos descripción y todos evaluamos descripciones ¿qué pasó con las chicas? se dieron cuenta que todos sus profesores enseñábamos de manera distinta pero apuntábamos lo mismo ¿qué estábamos haciendo? clavando muy poquitos clavos y no llenándolos con un montón de cosas después pasamos a comparar porque yo hago dos descripciones y ahora las puedo comparar ¿qué hacer entonces colegas con nosotros en este tiempo en que muchos están diciendo estoy colapsado no sé qué hacer etcétera creo que lo primero es estudiar no más estudiar y estudiar mucho leer la realidad tal como lo dijo Pablo Freire leer la realidad diga lo que pasa pero profundice en la lectura suspenda su juicio no responda con lo que ella sabe porque si responde con lo que ella sabe no se está interrogando nada y estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo por eso no salimos del hoyo en que está metida la escuela porque todos tenemos las respuestas claras del fracaso de la escuela pero no nos damos cuenta la potencialidad que tenemos como seres humanos para aprender evitemos nuestras propias respuestas y juguemos a relacionar porque aprender es lúdico y si me equivoco pues me equivoco ¿cuál es el problema en equivocarse? ah perdón hay momentos en los cuales no me puedo equivocar el dilema que hoy día tienen en los hospitales de la última cama en esa decisión los médicos no pueden equivocarse el margen de error tiene que ser muy poquito pero cuando está estudiando el margen de error es muy grande en la universidad debiéramos poner un letrero en la entrada que ese es el lugar y tiempo para equivocarse porque está aprendiendo si sensacionamos la equivocación en el proceso de comprensión generamos la respuesta engañosa la copia ¿qué hacer entonces con nosotros con nuestros alumnos con nuestros hijos nietos con los que sean generar ambientes activos modificantes preguntarle en la casa oye este día va a estar frío o no más que no lo sé puede decir uno claro pero fíjate en qué podías fijarte perdón para saber aquello o como muchos estudiantes en la universidad les preguntaba porque el sol se va moviendo a lo largo del año bueno que sea el sol o la tierra dejémoslo pero en la visión mía y les pedía a muchos como tarea que todos los días a la misma hora hiciera una marca en el mismo lugar de la posición del sol tipo ya de 18 20 años me dicen profe es que el sol se mueve como durante toda su vida no había visto que se movía en el inverno y en el invierno sí me parece que sí pero constátelo haga ciencia ah no va a faltar el gran científico que dice eso no es ciencia claro que todavía no pero está empezando a ser ciencia observando describiendo preguntando descubriendo lo común en lo diferente de tal manera que no uniformice porque el error de muchísimos profesores y padres y madres es uniformar no 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 si la diferencia es lo que siempre vemos nosotros la diversidad pero hay algo que es común que es lo común permitamos la formulación de preguntas y ahí las pueden leer ustedes ¿no? en el powerpoint que los chicos y chicas jueguen por ejemplo en la casa a hablar con jerry gonzas porque se da cuenta que algo permanece y algo siempre cambia y así va a descubrir el rol de los prefijos y los sufijos y así se va a dar cuenta que quien sabe de algo sabe mucho vocabulario fíjense que en una investigación donde participó Alberto Silvia de Cire ya Catalán Salgado investigamos esta propensión a aprender y tenemos un relato hermoso de unos chicos de Coquimbo salen y miran en el poste unos pájaros y uno le dice mira ahí hay cinco pájaros no le repite su compañero son dos palomas y tres gaviotas y agrega después ¿tú te has dado cuenta que las patas y las gaviotas son como las de los dinosaurios? lo triste es que llega su educadora diciéndole ya déjense de hablar tonterías para adentro ese chico está en el mismo sendero que posiblemente caminó Darwin tal vez no se preguntó por las patas de los gaviotas y los dinosaurios pero este niño se está haciendo esa pregunta posiblemente ya se olvidó de eso y se olvidó de seguir interrogando pero él también diferencia paloma de gaviota ¿es importante diferenciarlo? si ya había dicho cinco pájaros claro que es importante pero ahora si yo preguntara ¿cuál es la diferencia entre una gaviota y una paloma? daríamos algunas ¿cuántas respuestas podríamos dar? y rápidamente nos empezamos a quedar cortos de conocimiento pero el problema no es quedar cortos en respuestas es que pronto a lo mejor no sabríamos qué preguntar respecto a la diferencia entre una paloma y una gaviota y podríamos gastar la vida entera investigando palomas los chicos y las chicas nos regalan preguntas maravillosas como un niñito de cinco años en el colegio de la blancoquimbo le dice a su tía ¿por qué yo pinto cuando tú me dices pinta? difícilmente tendríamos la respuesta precisa de por qué aquello acontece algo podríamos decir claro y según la especialidad la respuesta va a ser más cercana otro chico también de coquimbo no, este fue perdón de aquí de la serena pregunta ¿quién sostiene las nubes? colegas estamos en época de pandemia pero la pandemia no es la causante de la crisis escolar que tenemos la está grabando ciertamente pero somos nosotros y nos volvemos educadores los que podemos salvar esta situación y los que estén haciendo clase no enseñen los contenidos lleguen a los contenidos a través de procesos de mediación en que le ayudan al sujeto a darse cuenta de qué están hablando no es fácil claro que no pues claro que no si por algo somos profesionales ¿quién le dijo a los profesores que educar era fácil? es apasionante pero terminamos agotados pero si educamos bien le permitimos al otro descubrir el mundo ¿y saben lo que pasa? gran parte de lo que un estudiante aprende con su profesor lo olvida si empezamos a recordar nuestras experiencias de alumnos vamos a recordar detallitos pero pasamos 12 años en la escuela y otros más en la universidad ah y de repente uno dice sí esto yo lo aprendí de este profesor ¿qué es lo que aprendió? a lo mejor recuerda una frase y la repite pero el resto ¿qué fue? ese enredo esa es como una ollasca así que se está todo cocinando en que usted es el que está entrelazando uniendo dándole sentido colegas les deseo que le den vuelta estas ideas las reflexiones y sigamos avanzando porque no tenemos derecho a que nuestros estudiantes no aprendan con nosotros y cuando digo aquí yo digo no se trata de que aprueben en mi curso sino que realmente uno los vea que disfruta con lo que nosotros le hemos estado mostrando muchas gracias y no se trata de que aprueben la 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 Gracias.